En este bloque cuidamos tu salud. Desde hace más de dos años que empezó la pandemia del COVID-19. Lo cierto hasta ahora es que el SARS-CoV-2 llegó para quedarse, pero va camino a dejar de ser pandemia y convertirse en una endemia. La endemia es que la enfermedad ya es parte de nuestro día a día, nuestra comodidad, y podemos predecir qué hacer si es que hay un brote inusual. Esta nueva realidad implica que mantengamos hábitos sencillos y diarios. Nosotros tendremos que cargar nuestra mascarilla. Si viajamos a lugares donde hay brotes de enfermedades respiratorias, que puedan ser COVID o no, se pondrá uno la mascarilla y serán conductas que el ser humano adaptará. El lavado de manos, la distancia. Si yo veo que entro a una reunión y está todo el mundo tosiendo, mejor me voy hasta no determinar qué es lo que puede estar pasando ahí. Vacunarnos siempre será la mejor manera de combatir una pandemia. Sigue este consejo. Si sano quieres estar, nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Gracias!